El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Conten lo más hermoso Que viviré contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprende y me alejo No sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas De lo más hermoso Yo viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Yo te quiero a mi adiós te Yo te quiero a mi adiós te Yo te quiero a mi adiós te